TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido especial. Lo importante es trabajar en alianza estratégica con diferentes sectores del departamento para potencializar el sector productivo como es el tema de los cafés especiales y poder lograr con recursos de ciencia y tecnología laboratorios, plantas de procesamiento y demás, expresó el secretario de Productividad, TIG y Gestión de Comunicación, Sergio Armando Tolosa Acevedo. Bueno, definitivamente y en línea con lo que el señor gobernador ha querido, el ingeniero Carlos Andrés Amaya, de crear una selección Colombia y trabajar en equipo, pues obviamente hay muchos de los temas en donde podemos trabajar en alianza estratégica con diferentes sectoriales del departamento. Es el caso de los cafés especiales, que en este momento, pues con el departamento de planeación, con la Secretaría de Fomento Agropecuario y con la Secretaría de Productividad, TIG, estamos trabajando para poder consolidar una de las potencialidades que tiene el departamento en un sector productivo muy importante, como es el tema de los cafés especiales. Entonces, allí estamos trabajando cada uno desde su perspectiva, digamos, y desde lo que se sabe hacer en cada una de las sectoriales. Por eso es que el tema de fomento agropecuario va a trabajar en todo el tema de variedades, en todo el tema de los cultivos, en la cantidad de hectáreas cultivadas, y todo lo que tiene que ver, digamos, con el sector primario. Adicionalmente a eso, el departamento de planeación está trabajando también en la generación de un proyecto para poder lograr, con recursos de ciencia, tecnología e innovación de regalías, poder tener unos recursos para montar todo lo que son laboratorios, todo lo que tiene que ver con plantas de procesamiento, tostión y demás. Y desde la Secretaría de Productividad, pues obviamente estamos trabajando en el tema de la perfilación de las fincas, de la catación, sabiendo qué tipo de café realmente, qué tipo de café especial es el que realmente estamos produciendo, y adicionalmente trabajando en el tema de empaques, certificaciones, matrículas, registros, y adicional a eso, pues un tema también de mercadeo, de marketing y comercialización. Resalta que están trabajando de la mano de todas las secretarías para lograr que sectores muy específicos puedan tener una apuesta para que sean reconocidos a nivel nacional e internacional.